Bueno, pues estás así de la cueva con nosotros, que me da muchísimo gusto tenerla aquí porque siempre nos vemos y ay ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y ahora sí, por fin. Y nada más no, pero por fin ahora sí. Sí, sí, ahora sí. ¿Y cómo te ha ido? Estoy muy contenta de verlas porque siempre nos vemos en trabajo. Ay, sí. Siempre nos vemos como muy alborotadas ustedes trabajando, yo trabajando, pero por fin nos toca estar más relajadas. Sí, ándale. Aquí en tu bello santuario porque es tan bonito, llegas y es pura calma, todo buena onda. Sí. Es muy bonito. Oye, ¿Cómo has estado, preciosa? Con Miss, ¿Cómo te ha ido? Oye. Muy bien. Qué buen show. Ya tienes un buen. Ya tengo un buen ratito. Y tú no alternas, ¿Verdad? No, únicamente descanso los sábados porque acabo de terminar Anita la huerfanita. Sí. Terminé el joven Frankenstein. Eh, dejé por un ratito de eh eh verdad o reto y mentiras. Uh-huh. Para estar en Miss. Sí. Pero ahorita estoy de Yende en el radio allá este con Roger en wake up que está bien padre. Sí. Pero son desmañanadas, me levanto tres y media de la mañana. Ay, qué horror. Es terrible, pues es que empezamos a las seis, tengo que empezar cinco y media. Pero no importa porque está bien padre, no se preocupen. Oye, tres y media de la mañana te levantas de noche, no han puesto ni las calles. Ya. ¿Cómo crees? ¿Sabes qué es lo pesado? Eso no, sino que cuando me toca dar función miércoles, jueves, viernes o sábado, o sea, el miércoles me levanto tres y media, doy función, termino una y media y me levanto tres y media. Sí. No, no, no horas. Pero no importa, estoy feliz. Ándale. Y me pongo muchas cremitas. Muchas cremitas. Entonces, ¿Qué días estás en Miss? Pues fíjate, Miss estamos miércoles, jueves, viernes y sábado. Acabamos, apenas vamos a estrenar la segunda temporada porque afortunadamente nos fue súper bien en la primera. Ay, ya es segunda temporada. Entonces, ahorita pararon. Paramos tres semanas, comenzamos mañana la segunda temporada, pero está padrísimo y las voy a invitar. ¿Y todo es nuevo? No todo es nuevo, es el mismo show, pero esta primera semana de estreno tenemos un medley especial, que es el medley mexicano, como es el quince de septiembre, vamos a tener un medley con muchas canciones de Juan Gabriel, con muchas canciones muy mexicanas, estamos bien patriotas, no patrioteros, muy patriotas. Ah, ok, ok. Entonces, estamos muy contentos. ¿Y en el mismo lugar? Mismo lugar, mismo todo, de hecho. Ah, porque decían que el Salón Corona ya les estaba pidiendo el lugar. Nos estaban pidiendo el lugar, por eso tuvimos que descansar tres semanas, porque nos queríamos extender y seguir, pero como ya tenían compromisos previos, dijimos, bueno, descansamos tantito y retomamos el catorce de septiembre, que ya es mañana. Ah, qué bien. Entonces, está muy bueno. Es muy buen show. Es muy divertido. Ya lo vimos. Muy bonito, me encantó. ¿Verdad que sí? Es que para la gente que no lo sabe, quisiera explicar que Mist es un gran espectáculo, es como un gran concierto, pero para pasársela padre. No nada más se le pasan bien los chavos, toda la gente, desde los niños, los adultos, de todas las edades, es un concierto que junta muchas canciones, los éxitos de los cincuenta, sesenta, setenta, ochentas, noventas, y dos mil. Sí. Y además en distintas voces y todas muy buenas voces. Exacto, creo que es muy versátil. Eso es lo. Sí. Creo que somos muchas personas, conformamos este bonito equipo, y eso le da un toque extra, porque no es solo una persona cantando y es mi concierto, ¿sabes? Sino es, aquí, la estrella, son las canciones, son los hits, y creo que no hay nada más bello en la vida de un ser humano que los recuerdos. Claro. Entonces, cada canción te evoca un recuerdo. Yo, por ejemplo, obviamente, no estaba chava en los setentas, ¿no? Pero, como a mi papá le gusta esa música, yo me la sé, entonces, me trae recuerdos de cuando hacíamos viajes familiares y todo. Claro. Y es muy padre, de verdad, es que la gente se la pasa muy bien, sale fascinada, de hecho, salen a las tres de la mañana porque terminando el show, el boleto te permite quedarte como a un antro, y la gente se divierte un chorro. A bailar. A bailar, a cantar, hay cena. A cantahuates, salomitas. Exacto. Y yo la sacaré a bailar la siguiente vez que se vuelvan a aparecer en mí. Bueno, pues es que todo el show hay que bailarlo porque todas todas las canciones son padrísimas. Pero de pronto la gente, ¿verdad? Como que en algunas funciones no se animan pararse a bailar. Los miércoles es raro, los miércoles como que la gente va medio tímida, pero en el segundo acto ya. A mí ya me tocó ver un señor que se quitó la playera y empezó así, yo, ay, señor, tápese. Oye, pero ¿y qué hacen? Porque el día que yo fui, ¿qué hacen cuando la gente se quiere subir al escenario? Pues en ocasiones, sí, ha pasado un chorro, pero estamos súper bien organizados, ya sabemos cómo manejar esa situación, y una vez terminado el espectáculo, abren la pista para que todo el mundo se pueda subir al escenario. A bailar. Puestan la pasarela, la verdad es que se la pasan bien padre. Sí, y ahora en octubre también va a haber un medley como de Halloween. Eso tal vez nadie lo sabe y yo estoy tirando la sopa antes de tiempo, pero no importa, se lo merecen porque las amo. Sí. Oye, entonces cada mes van poniendo y luego de Navidad, pues pondrán algo de navideño y así. Exacto. Yo creo que eso es lo que va a suceder, es que mira, con productoras como María Laura, con Alexis Lippert, Memo Alegret, y las locuras de Chacho Gaitán y Felipe Fernández del Paso, todo puede suceder. Como ya caído, porque ya ves que había quejas de algunos con Felipe Fernández del Paso. A poco. Que era muy exigente. Muy enojón y muy exigente. Pues mira, a mí no me ha tocado verlas porque yo estoy tan metida en el trabajo, cantando, estoy aprendiéndome canciones nuevas, porque hay días que llegas y este, y checas el rol y te toca cantar una canción que una vez cantan, entonces te puedes estudiar de volada, ensayas un poquito, y eso es lo padre, que nunca el show es idéntico, siempre como que se rola un poquito. Andale. Y está bien padre. Y pues ese día, ese día hablamos con Felipe Fernández y me dijo, sí, sí, soy enojón. Y sí, sí, soy muy exigente. Y es muy enojón. Ni modo, o sea, tienen que aguantar porque es un show muy, muy pesado y tiene que ser así. Ah, bueno. Mira, la verdad es que yo soy bien disciplinada, entonces a mí no me ha tocado ningún regaño, pero Felipe siempre ha sido enojón, pero hay mucha gente, ¿sabes qué? Pues es caracter, es personalidad. Claro. Oye, de las invitadas que han ido, que van semana con semana, ¿quién te ha sorprendido? O sí, o invitado. Ay. Que hayas dicho, qué padre estar con esa persona. Yo tengo la fortuna ya de haber trabajado con la mayoría de los invitados, entonces es muy bonito retomar esta amistad en otro lugar, ¿no? Claro. Disfruté muchísimo a Chantal Andere, porque yo a ella la adoro, ella y yo somos como hermanitas, entonces la amo muchísimo, pero disfruté mucho, sobre todo a Mau Martínez, porque hace mucho no trabajaba con él, y se me hace un artista en toda la extensión de la palabra. Ajá. Yo vi el día que estuvo Mauricio. Exacto, sí. Y este panita la fui. Ajá. A mí también estuvo Mauricio. Ajá. Y me encanta, digo, afortunadamente él ahora tiene unos proyectos fuera de México y se la está pasando padrísimo, pero yo creo que no quité el leo del rengón y nos vuelve a visitar un día de esto. Qué bueno. Además han tenido llenos. Es que es impresionante. Llenos. Estamos llenos, la gente, a mí me toca porque a veces ya sabes, algo así que pido el sushi para comer porque son dos funciones, ¿no? Claro. Entonces salgo y hay un buen de gente, yo así, ¿qué pasa? Y me dicen que se quedaron sin boleto y que quieren entrar y yo así, qué pena, pero pues hay que. Sí. Hay que adelantarse y comprar los boletos con anticipación. Sí. Y así además aseguras tener un buen lugar, que no vas a ir a hacer cola, ya sabes, y ahorita en épocas de lluvia también que no estará abajo de la lluvia esperando el boleto. ¿Cuántos lugares hay? Como cuatrocientos ochenta. Ah, mira, es grande. Y creo que van a forar para más. Las dos funciones. Las dos. Bueno, hacen dos, no todos los días, ¿verdad? O sí. Sí, bueno, miércoles una, miércoles, jueves y viernes una, y los sábados son dobles. Ah, el sábado es cuando, y el es más temprano, pueden ir niños. Exacto, es de hecho una función como para niños porque también tenemos unos chiquitos que van a cantar con nosotros, Adam, Maris, Edi, Nicole, y ellos cantan algunas canciones. De la academia que hizo algo así, ¿no? Sí. Oye, ¿y a poco a los chamacos les gusta eso? Les encanta. Ah. Cuentan los días para que sea sábado a las seis para poder ir a cantar sus canciones. Pero digo, ¿al público van niños? Sí, van un chulo de. Pero van mesas así de doce, quince niños, llenas, y dos mamás y dos papás. Sí. Y se la pasan bien los papás y los niños, bueno, ¿qué te digo? Sí, claro. Porque además se suben a bailar con los niños y todo, estamos. Porque yo fui un sábado y cuando vi tanto niño salir, le pregunté. ¿Qué viene a ver? Y le digo, ¿por qué es tanto niño? Y me dijo eso, que la función del sábado es más temprano para que vayan los niños. Exacto. Y se la pasan súper padre. Y creo que está muy bien que desde pequeños eduquemos a los niños a ver espectáculos en vivo. Claro. Porque hay que invertir en talento mexicano, en shows mexicanos, en teatro mexicano, porque no te cuesta, ya sabes, viene el ballet de shalala, shalala, siete mil pesos el boleto y sabes que es de shalala y los pagas, ¿no? Pero cuando es un ballet mexicano que tiene el mismo valor, incluso más. Sí, claro. Porque es tu misma sangre, no quieres pagar más, ¿no? Entonces, si desde chiquitos los les enseñamos lo bonito que es lo divertido y lo valorado que es ir a ver un espectáculo mexicano, creo que podemos cambiar México por mucho. O sea, ahorita estás entonces en mí. Ajá. Y en el radio. En el radio. Y nada más. Y estoy en pláticas para ver cuando agendamos tiempo para regresar a Verdado Reto, porque ahí estabas. Ay, verdad, el reto está bueno. Está muy divertida, ¿no? Muy noventera. Tocó contigo la función. Sí. La vi contigo. Yo me acuerdo. Y también mentiras, ya te vi en mentiras también. Sí, es que mentiras ya llevo un rato. Oye, mucho. Desde antes de Wicked. Desde antes de Wicked. De veras, antes de Wicked. Es que está el Wicked, ¿eh? Ah, yo era fascinada. O sea, yo fascinada toda la vida, de vez en cuando, cuando nadie me ve, hago pelo, pelo, y así. Pero es muy bonito. La verdad es que son de esos regalos al corazón que nunca se van. Sí. Y los atesoro por siempre. ¿Y nunca te tocó hacer la verde? No. Nunca. Y fíjate que en algún momento lo planteamos, eh, Dana, mi director, James Kelly, y yo con Morris en hacer un intercambio. Sí. Pero pues nunca hubo tiempo. Estábamos funciones de martes a domingo. Sí. Solo descansamos los lunes. Sí. Entonces era un poco imposible. Fue cansada esa, ¿verdad? Muy muy intensa la hora. Fue muy intensa, pero nunca lo sentí. No. Fue tan, fue tanto el gusto, tanta la emoción y la felicidad que yo sentía, que nunca lo sentí. Yo me acuerdo. Mira. Sí, vi hace poquito una entrevista que creo que hice contigo, no estoy muy segura, pero donde me preguntaste que si no tenía sueño o algo así, y dije que no, porque de verdad mi vida era mucho más bonita que mis sueños. Sí. Entonces era, lo disfruté como nunca, lo tengo aquí, guardado. O sea, ¿cuántos años? Porque llevas muchos años haciendo teatro musical. Tengo diez años haciendo teatro musical. Sin parar, ¿verdad? Empecé a los dieciocho, en Productores con Pedro Armendari, con Adal Ramones. Andale. Yo dije, una obra ya me voy a hacer ginecobstetra. Mírame ahora. Te lo juro, quiero estudiar en algún momento. Mira. Cuando tenga tiempo. Mira, pero ¿a qué hora? Si te la has pasado de obra en obra. Pues de vez en cuando yo creo que puedes jalar un poquito de tiempo e ir estudiando un poquito. Primero acabar mi carrera. Ándale. Porque sigo estudiando diseño y comunicación visual. En la Nacional de Artes Plásticas. Ándale. Un día voy a acabar. Un día vas a acabar. ¿Cuántos años llevas intentando terminar? Ay, ¿para qué hago cuentas? Pero han sido un buen ratito, como unos siete años. ¿Ah, sí? Sí. Pero vas a terminar la carrera de ginecobstetra. Pues quiero terminar primero diseño y luego empezar a estudiar medicina. Estaría padre. Ah, qué padre. Está padre. Oye, Ceci, pues te agradezco mucho. Entonces, Miss, ¿está segunda temporada de qué día, qué día? De miércoles a sábados, a partir del día de mañana, no sabemos hasta cuándo, pero por lo menos hasta octubre estaremos, entonces. Nada más, por favor, acompáñenos, compren sus boletos con tiempo, y ahí nos voy a poner a bailar. ¿Cuál es la dirección? Sala Corona. Sala